Ok, en esta actividad, ¿estás listo? Sí, en esta actividad vamos a usar crema para resurar. ¿Sí sabes qué es esto? ¿Sí lo has mirado en tu casa? Sí, ok. Vamos a usar crema para resurar, para hacer unas letras del alfabeto. Tenemos, ¿qué letras tenemos? N-W-P. N-W-P. N-W-U-I-P. Vamos a usar un poquito. Sí. ¿Con cuál quieres empezar? ¿Cuál letra? P-P. Ok, vamos a hacer la P primero. Vamos a poner aquí. Oh. ¿Sí? Así. Ok, vamos a hacer la letra P. Vamos a empezar arriba, hacia abajo, para arriba y alrededor. ¿Qué letra es? P-P. Muy bien. Ok, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a empezar, ¿dónde? ¿Arriba? Hacia abajo, alrededor. ¿Y qué letra es? P-P. P-P. ¿Sí te acuerdas cómo? ¿Dónde empezamos? ¿Empezamos arriba o abajo? Ah, arriba. Arriba. ¿Arriba? ¿Arriba? Para abajo, alrededor. P-P. P-P. Ok, ahora quiero que me digas tú cómo hacerla, tú solito. Empezamos arriba. ¿Y luego? Abajo. Abajo, alrededor. Abajo, alrededor. P-P. ¿Verdad? P-P. Muy bien. Eso estuvo fácil. ¿Sí sabes hacerla P? A ver, vamos a hacerla una vez más. Arriba, hacia abajo, alrededor. P-P. Es una P. Ok, vamos a hacer. En. En. ¿Dónde empezamos? ¿Arriba o abajo? ¿Arriba? Sin mover el dedito, ok? Arriba, abajo, alrededor. ¿Qué letra es? En. Ok, quiero mirarte a hacerlo tú, mira. Se me está pegando en mis dedos. Ok, empezamos. ¿Dónde? ¿Arriba? Arriba, abajo, alrededor. En. En. Muy bien. Está bien. ¿Listo? Una vez más. Dime tú, ¿me puedes decir tú con palabras cómo hacerlo? Yo te voy a seguir a ti. Tú vas a ser mi maestro. ¿Sí? Ok, vamos a empezar. Arriba. ¿Y luego? ¿Qué hacemos? Arriba. ¿El dedo para dónde? Bajo. Ajá. Alrededor. N. Y tenemos la letra N. N. Ok. ¿Me puedes decir tú con palabras? Yo te sigo a ti. Tú dime con tus palabras, ok? Mi dedo va a ser lo que tú digas. ¿Listo? ¿Qué hago? Bajo. Para abajo. Para arriba. N. N. Muy bien. Ok. ¿Crees que ya sabes hacerla? Vamos a hacer una vez más. Última vez. Rápido. Vamos a ver si lo puedes hacer más rápido. Ah, muy bien. Esa me gustó. Esa me gustó. Ok, una vez. Muy rápido. ¿Listo? Para abajo. Para arriba. Alrededor. N. Una vez más. Una vez más. Para ver cómo lo haces de rápido. ¿Ya están listos? Ah, me ganas. Igual, a la misma hora. ¿Listo? Arriba. Abajo. Hacia arriba. N. Ok. ¿Y ahora qué letra vamos a hacer? Esa ya te la sabes. ¿Ya supiste hacer estos dos? P y N. Ok. La última. ¿Cuál es? W. W. Ay, está bien. Está bien. ¿Quieres una toallita? Ahorita te doy una toallita. Al final. Nos vamos a lavar las manos. Ok, ¿listo? ¿Cómo crees que vamos a empezar con la de vio? Tengo que tener más espacio. ¿Dónde empezamos? Para abajo. Para arriba. Ah, no te tuve que decir. Tú ya sabes cómo hacerlo. Una vez más. Ok. Vamos a hacerlo juntos. ¿Listo? ¿Estás listo? Ok. El dedo. Hacia abajo, para arriba. Hacia abajo, para arriba. ¿Qué letra es? W. Ok. Vamos a mirar cómo lo haces de rápido. Tú dime a mí cómo hacerlo. ¿Cómo lo hago? Dime con palabras. ¿Cómo lo hago con mi dedo? Abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo y para arriba. Y es la W. La W. Ok. Una vez, última vez y va a ser muy rápido. ¿Ok? ¿Listo? Dime cómo. Dime cómo. Abajo, arriba, abajo y arriba. Abajo. Muy bien. Ok. So ya miraste que con crema de resurar pudimos hacer unas letras. También podemos usar, ¿crees que podemos usar pudín? ¿Sí sabes qué es pudín? ¿Pudín? ¿Pudín es una comida de chocolate? ¿No? Tu mamá sí sabe, o tu papá saben qué es la pudín. Lo puedes hacer con pudín. Lo puedes hacer con jabón para los trastes. ¿No lo has hecho con arena? ¿Crees que lo podemos hacer con arena? ¿Sí? ¿Hacer letras? ¿En una cajita? También lo podemos hacer con arena. ¿Ok? Ok. Ok. Ok.